El Club Gimnasia y Esgrima de la Plata realizó una prueba a futbolistas en categoría infantil de nuestra ciudad. El mismo fue coordinado por la Secretaría de Deportes de Monte Caseros y tuvo una muy buena convocatoria. Muy contento, agradecido por el recibimiento y la hospitalidad que nos han brindado acá en el Club Robinson a través de una amistad que tenemos, amistad profesional, futbolística, que tenemos con Pablo Don Nacimento, al que conocimos en Mar del Plata, en los torneos Evita. Bueno, y a partir de ahí la relación nos trajo a poder buscar talentos en esta zona del país. Marcelo, indudablemente para los amantes del fútbol, toda una alegría poder tenerte acá, ¿no? Bueno, tenés una vasta experiencia dentro de lo que es este deporte y tuviste la oportunidad de estar en el Mundial de Brasil, ¿no? Contanos para que nuestra gente sepa. Sí, sí, bueno, tuve esa bendición de poder haber integrado el cuerpo técnico de Alejandro Sabela, haber sido el analista de esa selección y haber trabajado durante tres años, logrando la, bueno, la clasificación, pasar por todas las eliminatorias, estudiar y visualizar a todos los rivales que íbamos a enfrentar, bueno, y llegar a una final del mundo que fue, creo que, bueno, por demás de interesante, ¿no? Bueno, hoy en día te encuentras en esta actividad que tanto te gusta, pero ya trabajando con los chicos, contanos pormenores de lo que vienen a realizar al interior del país. Bueno, nosotros estamos, bueno, en este momento organizando una gira que empezó en la provincia de Buenos Aires a través de un grupo de filiales de la institución. Y, bueno, ya terminamos con esa parte que empezó en junio. Estamos visualizando todo lo que sea jugadores entre la categoría 2004 hasta categoría 99 inclusive, que serán los futuros talentos que integrarán los planteles de la institución el año próximo. Dentro de lo que es la edad del futbolista, ¿cada vez va bajando más la misma? ¿Eso a ustedes los invita a salir al interior, a descubrir valores, ya desde muy pequeños? Sí, desde nuestra visión, cuanto antes tengamos al jugador en nuestra pensión, vamos a acelerar el proceso formativo. El fútbol ha cambiado, las geografías han cambiado, los potreros no solo van desapareciendo en nuestra ciudad, sino que a medida que vamos avanzando para el interior vemos que también la aparición de lo que nosotros decimos desde la metáfora, la aparición de la play, la aparición del teléfono, la aparición de internet, nos van sacando a los chicos de esos lugares y entonces nos obliga eso a hacerlo a edad más temprana. ¿Considerás que este es el motivo por el cual Argentina no viene teniendo un desempeño destacado en los últimos mundiales juveniles? No, 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 considero que esa parte no, 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 el talento argentino está desparramado por el mundo, sí, seguramente que somos un crisol desde ese punto de vista, me parece que es un tema un poco más organizativo y dirigencial que desde la desaparición del talento. El interior indudablemente ha dado al fútbol argentino valores en toda la historia, ¿no? En forma particular, ¿se vienen a buscar jugadores que jueguen en algún puesto en especial o simplemente se busca el más destacado? No, no, lo que... Mira, hoy nosotros a la tarde cuando termine la jornada vamos a tener una charla, debate, en donde vamos a explicar lo que buscamos y vamos a definir lo que es el talento. Por lo menos gimnasia no busca un jugador en un puesto determinado, sino lo que venimos es en búsqueda de talento. De jugadores con técnica individual, jugadores con inteligencia futbolística, jugadores con... sí, con potencia, con velocidad, que constituyan un aspecto físico determinado para el fútbol moderno y por sobre todas las cosas el jugador con personalidad, ese que no se esconde, que la pida, que se exprese. Entonces explicamos nosotros que no es un puesto en particular, sino que venimos en búsqueda del famoso talento. ¿Tiene mucho que ver la actitud que tenga este jugador? Sí, en principio lo que nosotros vamos a visualizar son las tres primeras patas del talento, que es la técnica individual, la inteligencia futbolística y la potencia y la velocidad. El tema de la personalidad veremos algunos aspectos, todos nos los podremos ver hoy, porque bueno, después depende de su expresión en el ámbito del fútbol de la plata, del fútbol de capital, del fútbol de AFA, donde terminaremos de comparar al jugador, y él demostrará si puede vivir en una pensión, si puede dejar a los compañeros de la escuela, si ya la madre no le va a hacer la cama o no va a cocinar al lado de él. Entonces ahí es donde vemos si la construcción de la personalidad está acorde a poder ser, para que pueda ser un jugador de primera. Cuando ustedes visitan distintos lugares del interior, indudablemente tienen referencias de algunos jugadores, más allá de eso, ¿ustedes proponen una línea de seguimiento para el mismo? Una vez que se retiran, ¿el jugador sigue en constante observación? Sí, nosotros lo que vamos a hacer hoy es elegir los mejores jugadores de Montecasero, de los que van a venir a que nosotros podamos verlos. A partir de ahí, los vamos al grupo seleccionado, los vamos a invitar a ir a La Plata, y ellos van a expresarse con los jugadores que nosotros tenemos en nuestros planteles. Y después de ahí, veremos cuáles pueden continuar, cuáles no, y a los destacados los seguiremos visualizando durante los meses sucesivos. ¿Quiénes te acompañan hoy aquí en Montecaseros? Bueno, el grupo de trabajo está integrado por Javier Lavallén, que fue arquero de nuestro club, hoy es nuestro entrenador arquero, tiene una vasta trayectoria en el fútbol nacional, ha estado en México, ha sido integrante de la selección argentina, así que de máxima capacidad, y bueno, después van a poder ver imágenes, está dando ahora en este momento una clínica para casi 20 arqueros de la zona. Y me acompaña José Luis Napolitano, que trabaja en el departamento de captación, y inaugura un trabajo de entrenamiento de delantero que estamos llevando a cabo a partir de este año. Es un trabajo específico, yo te diría innovador en el fútbol argentino, que pensamos que va a tener el mismo éxito que tuvo esta historia del entrenamiento de arquero. Específico, hoy ya nadie duda de que el arquero se entrena aparte, bueno, lo que nosotros queremos lograr es que hay algunos tips que pueden ser enseñados, y que el delantero también empiece a entrenarse aparte. Bueno, realmente un gusto ha sido poder haber dialogado con vos, y bueno, ojalá que Montecaseros pueda brindarle a gimnasia y al fútbol argentino grandes valores, muy amable. No, no, el agradecido soy yo, y bueno, ojalá que podamos plantar una bandera de nuestro club, acá en esta hermosa ciudad, y bueno, y reiteremos esto, y podamos venir año tras año a ver si Montecaseros se incorpora de una vez por todas al fútbol nacional.